Crean inyección que revierte el envejecimiento, así como lo oyes, no se trata de una fake. Científicos de la Universidad de Harvard crearon una inyección capaz de revertir el envejecimiento tras experimentar con ratones. La investigación fue publicada en la revista Cell y se desarrolló durante 13 años. Los científicos utilizaron ratones para probar esta inyección, que finalmente consiguió duplicar la vida de varios de estos animalitos unas 124 semanas, lo que serían unos 77 años humanos. David Sinclair, profesor de genética de la Escuela de Medicina de Harvard y líder de esta investigación, aseguró que no solamente es posible manipular la vejez de los ejemplares, sino que se pueden revertir los efectos de la misma. Incluso algunos ratones ciegos lograron recuperar la vista y sus cerebros jóvenes. De acuerdo con las conclusiones del estudio, el envejecimiento es el resultado de la pérdida de instrucciones que las células requieren para seguir funcionando. Los autores comparan este proceso con el reinicio de un computador, pues permite que una célula vieja vuelva a una forma de sí misma saludable y más joven. ¿Y tú, te inyectarías el elixir de la eterna juventud?